El tema ya se encuentra junto a nosotros, Jacobo Corral, él es integrante del Frente Nacional Antiminero y nos va a contar un poco sobre esta situación que se está viviendo en las comunidades del Cantón Sicchos en la provincia de Cotopaxi, en donde se ha alertado la presencia de grupos armados de amenazas a los habitantes de esta zona, inclusive se habla de personas heridas. Señor Corral, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Sí, muy buenos días, estimada compañera, compañeros de las radios populares, de Corape, un gusto saludarles, preocupados efectivamente por lo que está pasando en Cotopaxi. Señor Corral, muchísimas gracias por atendernos en esta pequeña entrevista, sabemos que son momentos complejos, quisiéramos por favor que nos cuente un poco más acerca de esta situación que desde algunos colectivos pues se ha señalado no es nueva, pues desde inicios de este mes de marzo se había alertado sobre la presencia de grupos armados, también de actividades ilegales en temas de minería y pues ahora se ha avisado sobre enfrentamientos este lunes. Así es, nos preocupó de manera muy alta el hecho de que hayan ingresado un grupo de 30 personas inicialmente a finales de la semana pasada, que después fue incrementándose progresivamente, actualmente hay aproximadamente unas 100 personas afuereñas de palo quemado en el Cantón Sicchos y de las Pampas, y pues ellos están con la misión de crear un ambiente de control por parte de la empresa y del Estado sobre el territorio, una vez que el Ministerio del Ambiente ha dicho que va a reiniciar los procesos de consulta ambiental. Como ustedes saben, el pueblo ecuatoriano debe saber, en las Pampas precisamente, en Palo Quemado, en Cotopaxi, se dieron enfrentamientos muy graves entre la policía y la población local dentro del marco de la inconstitucional e ilegal consulta ambiental que estaba conduciendo por decreto ejecutivo el presidente Lazo. A tal punto fue así la situación que la Corte Constitucional suspendió cualquier efecto que pudiera hacer el gobierno anterior con el decreto ejecutivo suspendió las consultas ambientales para salvaguardar la tranquilidad de la población local. Pasó lo mismo en la provincia de Bolívar. La Corte Constitucional declaró luego la inconstitucionalidad del 754 y, sin embargo, el gobierno nacional actual, a pocos días de haber iniciado, ha dado ya licencias ambientales en territorios indígenas. Luego de su visita a Canadá, que es la primera vez que un presidente de la República va a Canadá a un congreso de inversionistas mineros, a dar la cara a los inversionistas, a decirles vengan inviertan en el país a los inversionistas, dando la espalda al pueblo ecuatoriano y dando un chislazo a las poblaciones que están en resistencia al proyecto minero. Una vez que el presidente va a Canadá, anuncia contratos de proyecciones de inversiones mineras, anuncia que va a abrir el catastro minero, todo en detrimento, diríamos, de cosas básicas, de acuerdos básicos que ya se había llegado incluso con el anterior gobierno, como por ejemplo no abrir el catastro minero. Ahora el presidente lo anuncia como si es que no hubiera nada en el país, como si no hubiera población del país o como si no hubiera conflictividad en el país. Y a los pocos días aparecen estos grupos armados afuereños que han generado su sobra ya en algunas parroquias, perdón, en algunos recintos. De uno de los recintos fueron expulsados de estos señores ciudadanos extranjeros, a pesar de que este recinto era una pequeña parte de la población que está a favor del proyecto minero, e incluso de ese sector han sido expulsados estos afuereños que han venido a causar una situación de extrema preocupación, porque lo que ocurre es que vienen campesinos pobres de otros lados del país y a cumplir una consigna que es amedrentar a las poblaciones que están en contra. Y sobre esa base tratar de llevar a cabo una consulta ambiental que si será en el cantón de Sitchos y en la parroquia de palo quemado no tendrá el apoyo ciudadano. Para eso también contratan a gente de afuera para que venga a firmar dentro del marco los procesos de socialización. Muy preocupados, el gobierno se está entregando de lleno a los capitales transnacionales, desconociendo la conflictividad social y está activando, al contrario, de desactivar, está activando la conflictividad en el país. Señor Corrali, también consultarles, se hablaba de heridos en el escenario de estos enfrentamientos, cómo se encuentran las personas, cuántos heridos había y también cómo es el ambiente en este martes. Tengo entendido que acaban de dar una rueda de prensa en estos mismos minutos los compañeros del movimiento indígena de Cotopaxi y la Conaye, dándole algunas cifras en detalle sobre ello. De lo que sabemos sí han habido heridos, no heridos de la magnitud que hubo en los enfrentamientos de julio del año pasado con la Policía Nacional. Y estamos esperando que el día de ayer, por ejemplo, estos grupos irregulares no salieron armados, guardaron muy estratégicamente sus armas en sus respectivas casas y en ese sentido las confrontaciones han sido muy directas, muy de población que está haciendo valer sus derechos a la no invasión de grupos irregulares a su territorio. Entonces, no sé el detalle exacto, pero sabemos que hay un número significativo de gente herida, no con heridas de gravedad porción. Y en este caso también consultarle de manera final si es que se llegaran a concretar estos proyectos mineros en zonas como Las Pampas y Palo Quemado. ¿Qué está en juego en esta zona también para las personas que quizá no se ubican mucho en el mapa en cuanto a estos puntos en Cotopaxi para también conocer el riesgo a lo que se enfrentan las poblaciones que viven en estos lugares? Muchas gracias. Esa es una pregunta clave. El proyecto minero en el Ecuador está basado en un proceso de especulación de los derechos a explorar y explotar las minas que el Estado ecuatoriano a través de diferentes gobiernos ha entregado a terceros para que hagan de estos derechos mineros un activo y puedan especular, conseguir financiamiento y hacer pingües ganancias con la transferencia a terceros de estos derechos. El Estado no puede vender sus derechos mineros. Los que pueden sí vender derechos mineros de todos los ecuatorios son las empresas transnacionales. La empresa Ático posiblemente es una de estas especuladoras que necesitaba el acuerdo de inversión en mano para decir a la sociedad de inversionistas reunidas en Canadá, el gobierno respalda. Hay un par de líderes vendidos que también han dicho, respaldamos al proyecto minero, pasó con la FIX, ¿no? El pueblo Shuar, por ejemplo, con su presidente que ha recibido el rechazo de todas sus bases y próximamente va a ser destituido por haber actuado de manera ilegal y aprobándose funciones en Canadá. Entonces, claro, a ellos les dice efectivamente vengan a invertir. La empresa Ático que está a cargo del proyecto La Plata va a vender a un desarrollador del proyecto y se va a instalar la mega minería en el subtrópico de Cotopaxi. En el subtrópico de Cotopaxi, en el subtrópico de Bolívar, en las partes altas de los ríos, ¿no es cierto? Básicamente hay unas zonas de alta producción hídrica de excelente calidad, que es la que permite que haya una economía, por un lado, de subsistencia para las economías campesinas de la zona, por otro lado, para la soberanía alimentaria del país, porque de ahí proviene gran parte de los frutos que comemos todos los días de nuestras mesas, y sobre todo en la franja, veníamos más baja, un sector de agroexportación vinculado con el cacao, el banano, el plátano, que efectivamente va a ser afectado. Toda la franja del subtrópico de Cotopaxi, de Bolívar, ¿no? Prácticamente el 60 o el 70% de Bolívar está concesionado, aproximadamente un 15% o 12% de Cotopaxi está concesionado, con concesiones inscritas, la mayoría de ellas en estos cantones como Cicchos, del subtrópico, y entonces va a ser afectada, diríamos, un conjunto amplio de actividades económicas que están generando realmente empleo, están generando ingresos, como por ejemplo la producción de panel orgánica de la zona de paro quemado. Entonces, no ha habido un ejercicio de planificación territorial, se han entregado concesiones mineras sin beneficio de inventario para el país, prácticamente de manera gratuita, a empresas que lo que están haciendo es trayendo dólares para invertir en exploración, volverle más atractivo al derecho minero, es decir, aquí sí hay un yacimiento con cierta rentabilidad y aquí tenemos el apoyo de la población local, así que vengan y compren, vengan a mí, mis derechos mineros, sin que el Estado reciba solo 1% de la transacción recibe, de las transacciones mercantiles de, por ejemplo, el proyecto Tundaime, el Estado no recibió nada, se vendieron en más de 1.640 millones de dólares dos proyectos mineros, el Estado no recibió un centavo, y ahora en la fase de explotación recibe apenas el 5% de las regalías, eso es aproximadamente, se recibió hace poco 80 millones, no hace poco, el gobierno de Correa se recibió 80 millones de dólares anticipados, 5 a 6 dólares por cada 100 dólares que se vende es muy poco, no cubre ni siquiera los gastos que el propio Estado requiere para mantener en operación estas actividades por infraestructura vial, eléctrica, etcétera, ni mucho menos todos los costos o las externalidades que estos procesos de despojo minero generan en economías campesinas y en economías más allá de las economías de subsistencia. Es realmente complicado lo que está ocurriendo si es que se llega a dar el proyecto, cosa que no, es un escenario que no lo vemos como muy factible por la oposición de la población local, entraríamos en un proceso de constitución de distritos mineros con graves afectaciones económicas, ambientales, sociales y culturales para la región centro del país. Ok, señor Corral, muchísimas gracias por contarnos un poco más, también usted que conoce de este tema y ha estado frente a esta lucha antiminera, muchísimas gracias por su tiempo, esperamos tenerlo en otro espacio para continuar hablando de estos temas y en este caso que situaciones como estas no se vuelvan a presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y saludos a todos los radioescuchas. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, sigan en este espacio de Corape Digital TV porque ya viene nuestro compañero Orlando Caiza con el segmento intercultural.